de este nazareno que camina silente en la madrugada de Jesús con los que nos vamos a quedar con esos sonidos de esta delantera con esta estampa espectacular en esta noche de Jesús Gereza Gereza bueno, llamador para que arriguen el paso de los postaleros Manolo Campos que es el encargado de mandar esta cuadrilla tenemos este cortejo de inigualable sencillez pero magnífico plantado en la calle con ese senatus ya vamos es una insignia que nos muestran las hermandades pero que la mayoría de las veces no sabemos qué significa y representa la disposición por donde estaba siendo juzgado esta imagen de nazareno en este caso el señor de la vía crucis que sigue mirando y con quien nos vamos a quedar esta revirada hacia ladros esta estampa inigualable de la noche de Jesús siempre me avanzando la izquierda alante avanzándome siempre me avanzando la derecha atrás bueno la derecha atrás feliz venga la derecha la izquierda la derecha la derecha Gracias. Gracias. La noche de Jesús desde la plaza Aladro, el nazareno de las cinco llagas que, como le decíamos, se encuentra enmarcado justamente enfrente al monumento de la Virgen del Rocío, iluminado por esos faroles tan característicos también. Por cierto, se me escapaba un detalle del paso de Palio de la Virgen del traspaso y no quiero que se me escape, como esa estampa habitual y tradicional de los guardias de campo que escortan a la Virgen y también esas coronas que recuerdo de los fallecidos, que en esta ocasión pues porta una a cada lado de las ambas líneas laterales del Palio. Dicho ese detalle, volvemos al Armandado de las cinco llagas, que nos muestra, por cierto, un monte verde. También esos iris en color morado. Y acicalan un poco la delantera y los ponceros. Una hermandad que data de 1561 pero que fue organizada en 1939, en un paso que es obra de José Obando Merino y esta túnica que lleva el señor fue realizada por José Guillermo Carrasquilla en el año 1971. El paso, como le hemos dicho antes, es comentado por el zapatá jerezano Manolo Campos. Y bueno, dentro de los estrenos de la hermandad nos querían hacer ver que ya un estrenos importante y que no es una cosa más importante que serán túnica para los nazarenos que sigan ampliando el cortejo de esta cofradía que llega desde San Francisco y que sigue plantada aquí en la Plaza Ladro. Nuestro compañero Carlos Gavira, que estaba esta tarde con nosotros, ha contado los nazarenos, bueno, lleva contando nazarenos durante toda la semana, desde Estaba de Pasión. Ha contado 108 números. Hablaremos de cifras la semana que viene. Cuando tengamos que hacer resumen, también tengamos que hacer recuento de todo lo vivido. Porque para eso están todos los días del año, para recordar, para trabajar, para seguir marcando la espera de un nuevo Domingo Ramos que en este año, bueno, en el 2023, pues queda menos. Poco menos de un año para el Domingo Ramos del 2023. Concretamente, se lo voy a decir yo ahora mismo. Porque, si no recuerdo mal, la madrugada del 2023 va a caer el 6 de abril. Pues el Domingo de Ramos caerá en torno a esa fecha, el 2 de abril, efectivamente, donde andaba yo descaminado. Y es que los cofrades vivimos de la espera. De la espera, por ejemplo, que tenemos... ...que estamos esperando al Señor Nazareno, al Nazareno de la Vía Crucia, al Nazareno Cedas de las Cinco Llagas, para que siga su caminar en esta noche de Jesús. Camina al cortejo, con todos los cirios encendidos. Y el caballero de los campos que va a volver a llamar a sus hombres, así lo hace. Vamos a quedarnos con también el silencio que nos trae esta hermandad, la hermandad de las Cinco Llagas. Gracias. 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 Una enorme nube de incienso en la que se enfrenta en esta delantera una nube de incienso que provocan esos ciriales, esos incensarios apólitos que mueven los incensarios duroferarios que advierten de la presencia de la llegada del Nazareno. Nuevamente suena el llamador y vuelve a caminar prácticamente si ustedes se fijan en la escena, cierren los ojos y escuchen el rancheandro Gonzalero. Imagínense que la canastía no existiera. Miren como viene despiendo la semilitud este hombre que camina. Miren. 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 Izquierda Seguimos, seguimos Izquierda, adelante Seguimos, seguimos 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 Seguimos